Programa recreativo, especialmente dirigido a niños, niñas y adolescentes. Contiene elementos de lenguaje, salud y violencia que no requieren de la supervisión de sus padres o representantes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El sol se despertó y su luz nos dio alegría. ¡Qué alegría! ¡Buenos días! Hay que levantar los brazos y llenarse de energía. ¡Arriba, arriba, arriba! Saludar a los amigos, regalar una sonrisa, dar un paso hacia adelante y gritar ¡Muy buenos días! Jugaremos, cantaremos, mucho nos divertiremos. ¡Juntos vamos a pasar un bello día! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nuestros sueños contaremos y también emprenderemos. La mañana está empezando y ya estamos disfrutando. ¡Vamos todos a gritar ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos todos a viajar al mundo de la fantasía! Entre juegos y colores, comiquitas y canciones. ¡Vamos todos a gritar ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días!